¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones! ¡Suscríbete al canal! 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 Así es, mañana será mejor, mi gente linda. 562-401-4070 si usted quiere participar con nosotros. Y también ya tenemos en línea al apóstol Guillermo Leyes, pero antes quiero darle los números de teléfono para que usted se pueda comunicar a las oficinas al 1-866-244-0430. Apóstol Guillermo Leyes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, queridos oyentes de Sion. Dios les bendiga y espero que reciban bendiciones hoy día de todos los programas que vienen después del mío, porque seguramente son personas que le van a traer mucha bendición, tanto en Sion como en todos los lugares donde se habla de un Cristo vivo y un Padre Jehová que nos ama a todos. Y hoy quería hablarles un poco de la llave del cielo. Muchas personas buscan encontrar la salvación, inclusive yo. Ayer me pasó algo un poco que para mí mismo fue extraño. Yo tengo mis días donde hago programas donde puramente son hablando del negocio y otros donde doy la palabra. Una palabra rústica, una palabra que yo considero nueva porque no soy un hombre que constantemente dice en su prédica aleluya, aleluya o amén, porque creo que eso está de más. ¿Y por qué, apóstol, usted cree que eso está de más? Porque yo creo que el amén y el aleluya, a medida que voy conociendo a Cristo especialmente, en la palabra habla mucho de tener mucho cuidado de convertirnos sin darnos cuenta en hipócritas. Entonces, el aleluya debe ser algo de corazón, algo que sale cuando el espíritu lo pide. Y yo no creo en una prédica constante donde cada dos minutos o un minuto el predicador o el apóstol o el hijo o el hermano diga aleluya, 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 porque al final el mensaje es más aleluya que la palabra. Y sería bueno preguntaros muchos de vosotros qué significa aleluya y por qué la Biblia se refiere tanto a la aleluya en algunos, en algunos de esos parte de los libros, porque recordemos que la Biblia son 66 libros en un libro. Y en este programa que yo estaba hablando puramente del negocio, entra una llamada, yo recibo la llamada pensando que este hombre iba a hablar de algún problema que tuviera crédito o que tuviera su propiedad, a ver si yo lo podía aconsejar como ex banquero. Y este hombre quería reconciliarse con Cristo. Entonces el programa se convirtió puramente en apóstol de menoración. Juan Gabriel, Juan Gabriel, para esta persona. Estuvo hablando a un amigo, como les estuviera hablando a ese amigo que creo que es un amigo informal, que quiere que cada uno de nosotros le pidamos en oración personal nuestras necesidades y le hablemos de nuestras debilidades. Le digamos lo que ella sabe, porque él lo sabe todo y lo ve todo. Entonces después me quedé pensando en esa llave que el Señor nos ha puesto para poder ganar. Porque yo escucho muchas veces que una persona llama y pide, por ejemplo, una oración por alguien. La pregunta es, ¿por qué pedido lo que nosotros podemos hacer? El Padre dijo, van a escucharlo a usted, igual que me escuchan a mí o a cualquier pastor. Señor, ninguno de nosotros tenemos el deleite, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque quiero ser honesto con ustedes, de tener una conexión directa con el Padre. Ojalá si fuese, pero no, no existe. Y no existe porque ninguno de nosotros hemos llegado a ese nivel de santidad, donde de carne queda muy poco y es todo espíritu. Entonces, la etapa... Estamos domingo y sábado y estamos todas en la iglesia. Es tan simple. Y está ahí en la palabra. No leemos toda la completa. De la alas, no la vemos. De la misma manera que vino aquel joven. Le dijo, Jesús, yo sigo todo lo que tú puedas. Sigo tus preceptos y respeto los que manda el Padre tuyo. ¿Qué es lo único que falta para ya convertirme totalmente en un hombre sano? Un hombre sabio, absoluto. Y que tenga la salvación. La salvación. Y fue... Lupita, ¿Usted está ahí? Así es, aquí estamos. Apóstol, se le está... No se mueva mucho porque estamos perdiendo señal cuando se mueve a lo mejor. No sé si... Oh, le pido disculpa. Le pido disculpa. Perdóneme, ¿ok? Y la palabra dice que Jesús le dijo a este hombre rico, lo único que falta que hagas es que cojas todos tus bienes, los vendas, y se los cés a los pobres. En ese mismo momento, el Cristo le estaba entregando la llave de la vida eterna a este hombre. Y este hombre se alejó pensando y pensando ¡Wow! Todo lo que tengo, repartirlo entre los pobres. Y en ese mismo instante, aunque él después hubiera hecho lo que le pidió el Cristo, el dudar por un instante si me quedo con lo material a cambio de la vida eterna le hizo perder la vida eterna. Entonces, nosotros tenemos una sola llave, una única llave, en mi opinión, para salvarnos. Una única. Y Lupita, corríjame si usted me está escuchando bien, porque quiero que los radioescuchas entiendan bien esta palabra. Sí, estamos escuchando bien, ya no está haciendo interferencia la llamada. Todo está perfecto. es vivir en el Espíritu. Claro lo dice, si vives en el Espíritu, no estás bajo ley. Imagínate, ahí está la palabra, ahí está el secreto. vivir bajo el Espíritu. Es lo único que nos pide. No nos pide más nada. La oración viene obvio, si usted está viviendo en el Espíritu, usted es un hombre de oración. Pero esa oración debe ser entre usted y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo que está ahí haciendo como de un canal para que le llegue a ellos y ellos le den a usted la vida eterna. Todo lo demás sobra si no vivimos en el Espíritu. No importa que sirvamos en la iglesia, no importa que nos llamemos pastores o apóstoles, no importa que digamos de boca que somos cristianos, no importa que seamos humildes como ovejas, pero nuestro pensamiento es el lobo, no estamos en el Espíritu. Seguir la palabra es vivir bajo el Espíritu de la palabra. No vivir leyendo y tratando de entender la palabra. y esto es muy importante, no les estoy diciendo que no se congreguen, cuidado, la congregación es parte de vivir en el Espíritu. Pero también tengamos cuidado donde nos congregamos, con quién nos congregamos. yo les voy a decir algo, hermanos, el diezmo es algo que está bíblicamente escrito, pero no creo que se deba de pedir, sino que debe de llegar de la persona del cristiano que quiera darlo, cada vez que yo escucho la radio cristiana que es las únicas que yo escucho y por supuesto noticias financieras porque lo tengo que hacer para hacer bien mi trabajo, o escucho lágrimas o escucho pidiendo dinero, yo estoy cansado de eso. los milagros no se venden, los pactos tampoco y debemos empezar los pastores y apóstoles a conformarnos con lo que el Señor nos provee por gracia del Espíritu Santo porque el pueblo cristiano se está cansando de eso y eso puede ser la llave que le abramos al enemigo para que empecemos como iglesia a perder credibilidad empecemos a perder el respeto que nos merecemos los pastores y apóstoles de parte de nuestros hijos porque no podemos querer vivir en el mundo espiritual y andar por lo carnal y lo material a mí me cuesta igual que a muchos pastores salir en la radio pero yo jamás le pido a nadie un diezmo no me parece apropiado si a alguien le nace este hombre me gusta su mensaje me agrada y este mes me sobraron 100 dólares se los voy a mandar para su programación lo más seguro es que tal vez se los reciba y digo tal vez por esto si eran los últimos 100 dólares y tiene cuatro hijos no se los recibo y no porque sea pecado sino porque al hacer eso voy a complacer al espíritu al que constantemente debo buscar complacer no hay que me escucha no al amigo no a la futura esposa porque hoy soy un hombre solo y como soy un hombre solo y respeto y le tengo miedo al espíritu dice que para ser pastor de iglesia abierta tengo que tener esposa o o hacer lo que hizo Pablo mantenerme en santidad pero yo no me voy a engañar a mí mismo yo tengo deseo de una mujer en mi vida me acuerdo que una vez empezando mis programas en Sion yo comenté que era un hombre solo y que esperaba que el espíritu me proveyera una buena esposa y por ahí dijeron no el apóstol no puede estar diciendo eso nunca me lo dijeron a mí porque sabían perfectamente que esa era una opinión de una lengua que no está correcta nadie tiene derecho a juzgar al apóstol Guillermo Leyes y el apóstol Guillermo Leyes no tiene derecho a juzgar a nadie única y exclusivamente si es cuando habla en plural y está cuidando la iglesia que ama yo soy el más nuevo tal vez de las personas que están en las radios en este momento y cuando doy palabra más bien es una conversación que trato de tener con mis hermanos porque bien claro entendí el párrafo de las leyes de qué me serviría a mí hablar lenguas si lo único que voy a hacer es edificarme yo solo prefiero al profeta que me diga cómo edificar iglesia yo quiero que usted que está escuchando mi programa entienda en palabras claras que es en mi opinión lo que Cristo nos pide y nos pide vivan bajo lo que yo les dejé el espíritu cuando él se va de este mundo y sube a los cielos para estar al lado de su padre Jehová nos vuelve a dejar la llave y no la vemos ahí está os dejo en este mundo pero no sois de este mundo qué quiere decir vivan en él sin ensuciarse de él vivan en él sin ensuciarse de él y como uno se ensucia lo primero el dinero es muy sucio el dinero no es de Dios es del hombre lo inventó el hombre y no lo inventaron los hombres más puros sino los más infieles porque el faraón tenía esclavizado mi pueblo por qué digo mi pueblo porque soy judío por qué por dinero por qué hoy en este momento este país está sufriendo tanto por dinero por qué estamos viendo tantos niños muriéndose de hambre y nosotros tratando de recolectar dinero para hacer iglesias cada vez más grandes en vez de agarrar y empezar a trabajar en obra desde espíritu y servir al espíritu y ir a cuidar a esos niños que se están muriendo de hambre por qué por qué no nos juntamos 15 20 pastores y en vez de estar discutiendo entre nosotros quién más fieles tienen y no juntamos todos nuestros fieles y salimos cuando hace frío a llevarle cobija a los hombres que están en todos los ángeles dónde está la iglesia de cristo tenemos que empezar a tener cuidado de lo que nos está pidiendo el padre y el hijo y nosotros estamos haciendo algo totalmente contrario ya poco falta para que algunos pidamos cobrar entrada para entrar a la misa o perdón exhibir palabra tenemos que empezar a vivir en el espíritu esa es la llave de la salvación de cada uno de nosotros no hay hombre que salve la fama no entra al cielo la soberbia tampoco el que lleve 30 años en el evangelio no te hace santo hermano mi hermana te hace un erudito de la palabra pero también satanás conoce la palabra de la a la z apóstol disculpe que lo interrumpa pero hay un hermano que quiere hablar con usted aquí en el 70 en el 562 401 4070 póngalo a la s mario muy buenas tardes mario yo os lo bendiga hermano mío mucho gusto saludarlo hermano y me alegro de que está hablando de su corazón gracias hermano mío hace días quería querer hablar porque yo creo que usted es llamado para este tiempo y a lo que estaba hablando muchas veces le voy a decir otro comentario aparte de lo que le voy a decir porque de lo que estaba comentando porque muchas veces la gente dice muéstranos al padre queremos ver el padre queremos ver el poder queremos ver a los ángeles queremos ver muchas cosas maravillosas y dios se las muestra a uno pero el señor le dijo si ves aquel necesidad ahí me estás viendo a mí si haces por lo que aquel que necesita me lo estás haciendo a mí dijo el señor en cuanto a lo que usted estaba comentando pero el otro comentario que le quería decir es de que creo fielmente que usted es llamado para este tiempo porque por el conocimiento que usted tiene y de lo que estaba hablando porque supuestamente en los días finales es cuando la cosa financiera y monetaria es lo que va a controlar el mundo entonces yo creo que usted es una pieza clave y el diablo lo quiere atacar más a usted porque usted tiene todo este vasto conocimiento y todo esto que puede no solo ayudar a la gente sino que abrir los ojos y con experiencia hablar más de ese lado de lo que es el estado financiero y y verdad profetizar y hablar de los tiempos que vienen porque vamos llegando al final de los tiempos donde el mundo dice que en el apocalipsis habla de que le dijo al ángel que no tocara el aceite o sea son cosas que yo la puedo interpretar como como lo por decirlo el petróleo y el estado económico que existe de la nación por eso yo creo que usted es llamado para este tiempo final y este verdad ese es mi comentario que le quería decir gracias hermano dios lo bendiga y muchas gracias por su comentario hermano mario ok dios me lo bendiga adelante dios lo bendiga gracias hermano esas son las palabras que a mi me llenan porque es al pueblo el que yo quiero escuchar es del pueblo el que yo quiero recibir si les gusta o no les gusta la palabra que yo doy lo que sí espero que mario se equivoque que yo no sea el único que vea las cosas que estoy viendo yo espero que otros se unan a mi yo trato todos los días de hablar con mis amigos de Nueva York de Chicago y de Florida también porque aunque no lo crean tengo amigos en Florida no todos me odian y les hablo de la palabra de hecho tengo un amigo que quiero mucho que se llama Daniel Gross un gran banquero e inversionista que perdió su hijo Jonathan que era como mi sobrino y le decía Daniel tengo una noticia para darte me dijo ¿cuál es? tú sabías que Jonathan está salvo ¿no? y él me dijo ¿cómo tú lo sabes? le dije porque es judío en pacto está salvo ¿de dónde sacas eso? y le dije mira muestra una cosa compro una biblia hombre entonces el día de hoy me mandó un email diciéndome gracias gracias nada más yo conozco el no es un hombre de muchas palabras y entender que su hijo porque su pesar es porque su hijo tuvo que irse a los 17 años propósito tendría Jehová con mi sobrino Jonathan y yo sé que a partir de hoy Daniel si el Señor quiso porque es cuando él quiere tocarlo cuando él leyó la palabra Daniel va a empezar a usar todo el conocimiento que tiene que es tan amplio mucho más amplio que el mío para ayudar personas en Florida con el tema de las finanzas y las finanzas debemos ajustarnos el cinturón todos y debemos empezar a dar el ejemplo las iglesias apóstol una vez más lo voy a interrumpir nuestra gente se está comunicando aquí en cabina y hay una persona que quiere hacerle una pregunta tenemos a Carlos Carlos Enrique Carlos Enrique hermano como está usted Dios lo bendiga varón bendiciones buenas tardes apóstol yo quería dar una aportación con todo respeto este programa es para ustedes es de ustedes muchas gracias primeramente ayer si no me equivoco escuché su programa y pues yo escuché acerca del no juzgar a otras religiones o a otras denominaciones pero yo he leído y he sido enseñado también de que dice la palabra en Efesios Efesios 5 versículo por ahí 8 entre el 8 y el 10 que no debemos de participar de las obras infructuosas de las tinieblas sino que más bien las debemos desenmascarar y por otra parte hermano con todo respeto nosotros en algunas congregaciones hemos sido enseñados con respecto a la gran bendición que son las coberturas y una de las maneras de tener cobertura o de o de recibir una cobertura es el diezmar entonces se nos enseña acerca del diezmo de las ofrendas de las promesas y de las primicias porque también dice la palabra que sembrando es como cosechamos y yo recuerdo la porción de la palabra en donde dice este el profeta le dice a la viuda dame a mi primero y la bendición que le trajo después a ella por la obediencia entonces nosotros si vivimos por la fe a veces quizás lo que tenemos es lo que el señor nos pide así como lo hizo Abraham aún sabiendo que era su único hijo su único hijo al que él amaba entonces yo creo que se nos debe enseñar el diezmo no pedirlo pero se nos debe enseñar porque dice la palabra ahí estoy de acuerdo con usted es llevado cautivo por falta de conocimiento entonces si usted viene y dice de que no se pida o no se enseñe no se enseñe no le digo no se pida lo que va a provocar es de que la gente deje de estar bajo cobertura y la cobertura es una gran bendición para el pueblo de Dios porque hay salvación del infierno la salvación y es por la fe en Cristo Jesús esa es la idea Cristo Jesús la salvación pero también hay salvación de la gran tribulación y ese es un galardón y ese se ese se puede llegar a alcanzar conforme a las obras del espíritu pero la salvación de nuestra alma es por la fe en Cristo Jesús muchas gracias hermano que el Señor me lo bendiga Dios lo bendiga a usted hermano ahí con el hermano yo estoy en acuerdo en algunas cosas y en otras no según mi palabra porque yo no creo que la salvación la da el diezmo el diezmo repito es bíblico y se debe dar cuando la gente lo puede dar es un momento financiero muy difícil para las personas muy difícil muy duro financieramente yo que soy un hombre de finanzas lo entiendo y lo veo todos los días y no no creo en mi opinión que estamos en este momento para estar pidiendo tanto que se enseñe está muy bien sobre la cobertura y el desenmascarar a los que son supuestamente digo supuestamente porque yo no soy Dios yo no tengo esa sabiduría yo lo que creo es que el Señor dijo muy claramente amaros unos a los otros amar al prójimo más que a ti mismo como yo conquisto alma del católico atacándolo o enseñándole la humildad de mi religión diezmando para que mañana salgamos a ayudar a cualquiera persona que la necesite a la ayuda sin preguntarle católico o protestante es hijo de Dios las acciones nos pueden llegar a dar en mi opinión muchos mejores frutos que las palabras jesús hablaba y al mismo tiempo actuaba jesús comía con los pecadores busquen en la palabra ancianos le reprocharon a jesús porque permitía a jesús que comieran estos hombres que estaban con él con sus manos sucias antes de lavarse cuando la arreglaras si no te lavas las manos no comes y lean en esa parte que dijo jesús a los ancianos tenemos que ver que la palabra tiene misterio y la palabra se va acomodando de acuerdo al tiempo que estamos llegando y en mi opinión hoy es un tiempo de cuidar el espíritu y de que si la iglesia tiene que faltar de aire acondicionado pero tener personas con las puertas y ventanas abiertas pero recibiendo una palabra pura y de espíritu no van a sentir el calor y en el invierno si la calefacción no funciona y en esa iglesia hay espíritu la gente va a sentir el calor del espíritu los milagros vienen del padre y del hijo por intermedio del espíritu y se muestran cuando hay santidad en el lugar de la congregación dejemos que el padre y el hijo se muestren solo y exclusivamente cuando ellos lo quieran hacer ¿Alguna otra llamada hermana? No todavía no queremos dar los números de teléfono también para que puedan llamar al 1-866-244-0430 y también si ustedes desean llamar al 562-401-4070 las líneas están disponibles para que usted pueda comunicarse con nosotros ya solamente nos restan seis minutos para estar con ustedes al aire ok en estos seis minutos vamos a hablar un poquito de lo que estamos haciendo nosotros nosotros estamos ayudándolo a usted con sus problemas de crédito si usted tiene un problema de crédito con mucho gusto nosotros lo podemos ayudar lo podemos ayudar porque usamos el Credit Fair Act esto es esto es una ley federal y a partir del 2010 recibió en el acta un adendum que le permite a usted trabajar su crédito y remover todo lo negativo para que usted no tenga que acudir a una banca rota la banca rota hace que usted retrase su recuperación económica y lo ata muchas veces a pagos si es una banca rota número 13 porque la siete may failera puede ser después también cancelada hay que tener mucho cuidado con eso lo mismo que hacer banca una estrategia ilegal le llaman los abogados bien en mi opinión es un fraude y ningún cristiano debe de prestarse a fraude si en el espíritu creemos en nos irá y nos proveerá si quiere que nos quedemos en esa casa o no nos aferremos a lo material el teléfono de mi oficina para que yo lo atienda y lo ayude mañana vamos a estar trabajando vamos a regalar 10 biblias a las 10 personas primeras que llamen a la oficina con interés de empezar a reconstruir y reestructurar su crédito es el 1-866 Lupita 1-866 2-4404 30 1-866 2-4404 30 muy bien y recuerden que la semana que viene vamos a estar de vuelta en los programas tanto en lunes a la misma hora que hoy y viernes y el jueves la semana que viene voy a estar acompañado por dos Andra y el hermano Marlon que es un hermano colombiano nuevo que ha llegado a este querido pueblo y está con muchas ganas de servir y es un placer para mí que la semana que viene presentárselo a ustedes y que escuchen palabra fresca de un hombre que tiene mucha humildad y que conoce la palabra recién casado armando su iglesia ojalá Marlon recibas todas las bendiciones el señor te quiera dar y la prosperidad en el sentido espíritu más que la prosperidad económica es importante para la tranquilidad de la paz familiar pero Apóstol tenemos otra llamada se encuentra aquí Abel Carvajal tiene una pregunta Abel adelante aló buenas tardes buenas tardes adelante sí ok mi pregunta es mire yo siempre he querido en la promesa que está en la Biblia que dice si crees tú serás salvo todo y toda tu casa entonces el otra vez estuvo un invitado Efraín Valverde y él dijo que nos habían tenido engañados por muchísimos años con esa promesa que no es así dice él que no es así quería oír una respuesta aquí lo escucho en el radio gracias gracias hermano la pregunta hermana cuál fue perdónenme porque de verdad que no no lo entendí bien al hermanito vamos otra una vez más por favor Carvajal sí ok en la Biblia hay una promesa que dice creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa pero el Señor Efraín Valverde dice que no que nos han tenido engañados con esa que es una promesa que no es para nosotros que es un engaño creer así que no es así bueno yo no tengo el placer de conocer al Señor Efraín Valverde dijo hermana sí exacto pero tenemos ya un minuto con cuarenta y nueve segundos apóstol sí hermana pero vamos a contestarle rápidamente al hermano porque si no va a creer que le estamos esquivando la pregunta desgraciadamente hermano no conozco al Señor no sé si es un pastor o no no sé pero es imposible de decir eso eso es una barbaridad una calumnia una blasfemia el que no cree en el Cristo y en el Padre no es una promesa escrita para poder salvarte tienes que vivir en el Espíritu y vivir en el Espíritu es gracias a creer en el Padre y en el Hijo y vivir por el Espíritu Santo o sea que no conozco ese Señor no no estoy para juzgar pero Señor se equivocó en ese comentario no sé dónde lo habrá hecho y bueno Señor espero que Dios lo bendiga y le dé bendición a usted y se retracte de eso no creo que sea una palabra correcta el teléfono de la oficina es el 1-866 hermana 1-866 2-440-0430 1-866 2-440-0430 muy bien y cualquier persona que quiera hacerme una consulta privada también tienen mi celular que es el 323-629-3007 323-629-3007 ese es mi celular personal por si me quieren llamar para hacerme una consulta privada espiritual y por si desean alguna cosa que tenga que ver con crédito algún problema financiero con mucho gusto lo ayudamos con mi empresa tengo muchos años de experiencia por desgracia en la banca y hoy me está sirviendo para lo que el Señor me manda el teléfono se los voy a decir yo también el teléfono directo de línea de la compañía aparte del 1866 que le da la hermanita es el 323-771-1000 ha sido una bendición estar hoy aquí en Sion y será hasta la semana que viene Dios los bendiga el Espíritu Santo los proteja y mi Padre los cuide y les enseñe día a día a vivir más en el Espíritu y alejarnos de la carne a no juzgar a no discutir y a mirar solamente a cada persona que encontremos en la calle no importa de que religión viene es un hijo de Cristo y nosotros estamos para conquistarlo con miel con miel es con palabras suaves con humildad con enseñanza de la belleza de recibir a Cristo en nuestros corazones y de la tranquilidad de que vas a empezar a vivir en el Espíritu Dios los bendiga su apóstol Guillermo Leyes así es bueno ahí teníamos la participación del apóstol Guillermo Leyes con su programazo First Consumer Credit USA usted puede también ir a su página a firstconsumercreditusa.com bendiciones y recuerde llamar al 1-866-244-0430 bendiciones este ha sido su programa reestructurando su crédito con el apóstol Guillermo Leyes para más información de nuestros horarios de oficina llame al 1-866-244-0430 1-866-244-0430 First Consumer Credit USA Zay le ayudará Radiación formadora de la bendición Radiación Trayendo las buenas nuevas de salvación Radiación 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 y ¡Oh!